¿Qué tal amigos? De palcoquintanarroz.com, las noticias de Quintana Roo en línea. Hay circunstancias que exigen máxima tolerancia a la ambigüedad. Pero el Partido del Trabajo, legalmente extinto tras los resultados electorales del 7 de junio pasado y Gerardo Fernández Noronha, uno de sus frustrados excandidatos a diputados plurinominales que no alcanzaron esa posición porque el organismo no conservó el registro, rebasan cualquier límite. Y es que, ¿cómo podemos procesar la ambigüedad que se produce cuando, por un lado, los líderes del PT presumen la supuesta virtud de ser los únicos que no apoyaron las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto? Y por otro lado, en aras de buscar de la forma que sea mantener el registro, acordaron alianzas electorales con el PRD y PRI que sí apoyaron las iniciativas presidenciales. ¿Cómo entender a Fernández Noronha cuando cuestiona la efectividad de las reformas, lanza ofensas contra los gobernantes, pero olvida cuestionar a los dirigentes de su partido que durante 25 años se repartieron y manejaron sin transparencia las prerrogativas electorales, federales y estatales que durante ese periodo sumaron más de 6 mil millones de pesos? Desde luego que los electores que tradicionalmente votaban por ese partido político ya no pudieron procesar tal amigüedad y decidieron abandonarlo, y con esa acción, condenarlo a la extinción, una desaparición que solo lamentan los propios petistas porque se les fue su única forma de vida. El escándalo mediático y el vandalismo son la divisa de Fernández Noronha, un personaje que más que político es un agitador profesional. Esa es su forma de vida, se renta a quienes están interesados en generar un clima de desestabilización y cumpliendo ese trabajo, estuvo el sábado pasado en Cozumel, donde trató de interceptar al gobernador Roberto Borja Angulo y ante él armar uno de sus sketchs, como lo ha hecho en la Cámara de Diputados y en las puertas del Palacio Nacional cuando llegaba el entonces presidente Ernesto Cedillo. Quintana Roo ha aparecido por los disturbios de Fernández Noronha. En 1997 trató de evitar la inauguración de una convención de banqueros en el centro de convenciones e incluso el experredista fue encarcelado junto con otros de sus compañeros que trataron de impedir que Cedillo Ponce de León ingresara al inmueble. Aunque Fernández Noronha fue encarcelado unas horas, las consecuencias no se pudieron evitar, pues los banqueros decidieron no regresar con su evento más importante a Cancún. La nueva presencia del petiste en Quintana Roo responde a motivaciones políticas que tienen que ver con el proceso sucesorio en ayuntamientos, congreso y gubernatura y para ello Fernández Noronha y sus patrocinadores pretenden usar como pretexto la marina que desde la administración de Felipe Calderón y Nojosa construye el gobierno federal como parte de un proyecto que fortalecerá a Cozumel como destino turístico. Agotado el proyecto del PT, Fernández Noronha busca nuevas formas de vida y vuelve a sus inicios como agitador. Si en verdad le interesara defender los recursos de la sociedad y promover un mejor uso de los impuestos, debería montar su campamento en las oficinas de su partido y exigir cuentas a Alberto Anaya y los otros ocho camaradas, como les gusta que les llamen, que regentearon esas siglas y usufructuaron más de 6 mil millones de pesos en 25 años. El gobernador identificó el sábado a los regidores cozumeleños Ramón Escalante del PRD y Fernando Salazar, expriista declarado independiente, como los patrocinadores de Fernández Noronha. ¿Quién estará detrás de estos ediles? ¿De dónde proviene el dinero que utilizan para sus fines? Amigos, por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente entrega. Mientras tanto, podemos seguir en contacto a través de las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Todo con el nombre de palcoquintanarroese.com Las noticias de Quintana Roo en línea.